Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y os traigo aldeas de defensa, como todas las semanas últimamente. Sé que me pedíais aldeas, aldeas de defensa, THs 8, 8,5, 9, 10, 11, 20... Y todas las semanas os traigo una selección de lo que me parecen que están testados y probados las mejores defensas. Puede que alguna con el tiempo se repita, no os aseguro que hoy haya alguna que se me haya colado por ahí de la semana anterior, pero si sigue funcionando, se sigue usando y yo os la pongo igualmente. Hoy os he traído una novedad, os he traído ayuntamientos 8,5 que me pedíais. Me estáis pidiendo 8,5, 9,5. Os he conseguido un par de 8,5 para que los tengáis. También os traigo 10,9,8 por supuesto y sin más, mientras busco aldea desesperadamente y la lupa me da vueltecitas por la cabeza, vamos a ir viendo poco a poco estas aldeas, ¿vale? Hoy os traigo mucho material, así que vamos a ir por ello. No obstante, ya sabéis, decidme por favor si funcionan o no funcionan, ¿vale? ¿Qué tal os ha ido? Sé que el otro día me escribió una persona y me dijo, oye tío, he probado tú... Bueno, me mandó unas capturas y dije, he probado la aldea y no veas cómo funciona. Aquí veis la primera del clan San Javier, muchas gracias a Patroclo y a Hispano. Una vez más por darme todas las aldeas para poderlas traer a vosotros. Ellos al final realmente tienen muchísimas bases de datos de aldeas, 8, 9, 10, 11. Aunque esta semana 11 no traigo, ¿vale? He tenido que acortar un poquito. Así que aquí tenéis un ayuntamiento 8. Esta la he puesto porque al final realmente si... Tengo el ratón, no se vea el ratón, ¿no? No, no se vea el ratón. Si en el centro cambiáis el ayuntamiento donde está ese antiaéreo, ¿vale? Donde está el antiaéreo ponéis el ayuntamiento. Tenéis una muy buena base para subida de copas, ¿vale? Recordad que en un ayuntamiento 8 es muy complicado, muy complicado. ¿Veis que hay dos morteros juntos? Ese mortero a la esquina, ¿vale? Y donde está el mortero metéis el antiaéreo. Así tenéis los tres antiaéreos en triángulo. Y en un triángulo más grande tenéis los morteros. El ayuntamiento al centro y tenéis una base de subida de trufas. Recordad que un ayuntamiento a 8 es muy complicado. Es decir, si te entra un ayuntamiento al 9, un ayuntamiento al 10, pues lógicamente te van a destrozar. Pero si consigues aguantar y consigues hacer que solo te hagan una estrella, pues estará bastante interesante y podrás aguantar bastante bien. Os traigo otra para subida de copas. Esta ya sí que está bien colocadito todo en el centro, ¿vale? También de hispano. Ayuntamiento 8 para subida de copas. Además sé que hay gente que está empezando su subida de copas ahora. Así que darle duro, darle fuerte. Fijaros que tiene las calabazas, con lo cual son totalmente nuevas estas aldeas, ¿vale? Así que nada, os las pongo así. Es decir, si os faltan cabañas, ya os digo que están en las esquinas, ¿vale? Es básicamente para que me entrase bien la foto, ¿vale? Ayuntamiento 8 de guerra. Y para esta me voy a quitar de en medio porque si no, no la veríais bien. Ayuntamiento 8 para guerra. Aquí la tenéis, ¿vale? Castillo en el centro, bien protegido. Ante aéreos lejos de los muros para que no, con un Queenwalk, ante una posibilidad de que sea un ayuntamiento 9 quien os ataque, no os pueda entrar. Repito, los ayuntamientos 8, como tantas y tantas veces os he dicho, están hechos para plenear. Lo que pasa es que bien es cierto que si aguantáis un ataque de 3 estrellas es un ataque menos para el rival. Me sigo quitando del medio porque ahora os voy a hacer la novedad. Ocho y medio, ocho y medio. Os he traído dos. Uno para War. Aquí tenéis un ocho y medio para guerra. Veis que no tiene ballestas, así que os vale perfectamente. Tiene ya un antiaéreo más. Tiene cosillas típicas de un ayuntamiento 9, por ejemplo la reina, lógicamente. Pero no tiene las ballestas, que pesan mucho. Así que aquí tenéis, si os sobrase un antiaéreo, por ejemplo, quitar uno y alargáis. Yo quitaría el que está al lado del depósito de elixir, por ejemplo, ya que pondría alguna bomba defensiva, alguna mina antirrastreo o más. Pero bueno, ahí las tenéis para que podáis ir haciéndoos una idea e ir copiándola e intentar. Me estabais pidiendo ocho y medio, así que ahí tenéis el primer ocho y medio. Así que más. Ocho y medio para copas. También os he traído un ocho y medio para copas, ¿vale? Con el ayuntamiento ahí en el centro. Creo que está bastante bien armada. Fijaros que es simétrica, pero dentro de un pequeño... ¿Cómo decirlo? Un rombo, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Al final muchísimos edificios fuera, ¿vale? Pero que regalamos algo de porcentaje. Pero bien protegido el ayuntamiento. Bien protegido por los recursos delixir y de oro. Las entradas naturales a por el ayuntamiento, ¿vale? Por el otro lado está la reina. Con lo cual intentando bien proteger el TH en todo momento. Los antiaéreos. Tres. Bastante lejos de lo que sería un Queen World. Y bueno, pues de todas formas, en fin, no le pidáis peras al Olmo. Esto es un ayuntamiento ocho y medio. Con lo cual realmente podéis de sufrir, ¿vale? Otro ayuntamiento ocho y medio. Esta vez para copas. Y en este, por ejemplo, os valdría también para ayuntamiento nueve, ¿vale? Ahí lo tenéis. No tiene las ballestas. No, no las tiene, ¿no? No, no las tiene las ballestas. Vale, perfecto. Es en forma de donuts. ¿Por qué en forma de donuts? Porque últimamente las tropas hay que intentar salvar el centro. Y este pues podría ser un buen ejemplo para salvar el centro. Si tenéis las ballestas, por favor, al centro, ¿vale? Al centro, cogéis dos... Yo cogería dos torres de arqueras y los sacaría hacia afuera, ¿vale? Hacia lo que es la parte de fuera del centro, ¿vale? Y ahí estaría el ayuntamiento nueve o ocho y medio, ¿vale? Realmente, a ver... Vale, vale. Ahí pondríamos la ballesta y en el lado contrario y la torre de arqueras la podríais bajar por aquí, por donde está el laboratorio y en el otro lado y en el lado contrario, ¿vale? Para poder complicar un poquito la entrada. Fijaros que en esta zona de aquí abajo, de aquí abajo, no hay apenas ninguna defensa que proteja aire, ¿vale? Con lo cual, realmente, ahí necesitaríais una torre de arqueras, ¿vale? Más y más. Ayuntamiento nueve para guerra. Os he traído un par de ellos. Así que ahí tenéis el primero, un ayuntamiento nueve. Ballestas en línea, en línea, digamos que de doce a seis hay tres. Otra ahí fuera, bastante expuesta. Pero están los teslas también para complicar muy, muy, muy mucho. Digamos que está hecho como tentación. Bueno, el rey también saldría, pero fijaros que tiene muy complicado el realmente. Si vas a por el castillo y a por la reina, tienes muy complicado el acceso a los antiaéreos. Con lo cual, realmente, le vas a dar a elegir solo una de las dos cosas al rival. Por cierto, otra cosa. Voy a quitar para que la veáis bien, ¿vale? Otra cosa. También he recibido mucho que me decís. Nada, es que estas aldeas son pleneables, son fáciles. Ya, hijos míos de mi vida, de mi alma y de mi corazón. No hay ninguna aldea que esté totalmente exenta de que te la vayan a plenear, ¿vale? Se trata de hacer diseños que funcionan y diseños que han funcionado, ¿vale? Otra cosa es que efectivamente la persona que os ataque ya la conozca, ya haya probado esta base o la tenga trillada por artes sucias. No sé cómo deciroslo. Así que, otra cosa es eso, ¿vale? Pero bueno, en principio son aldeas que funcionan. Fijaros, otra aldea, PH9 para anti-3. Igual, el ayuntamiento bien esquinado, el castillo en el centro y la reina un poquito escorada hacia afuera junto con el rey y los teslas y más para intentar evitar la entrada por ese lado, ¿vale? Al final, si elige entrar por ahí para llevarse la reina y sacar el castillo, se va a llevar mucho daño por segundo, que es lo que intentaremos evitar o que es lo que intentaremos provocarle, pues para que le duela, para que le duela bastante. Y ahora, sin más, vamos a pasar también a los TH10, que os he traído 3 TH10, TH10, 3, este es para subida de copas, muy similar a una que ya os traje, pero que sigue funcionando y que funciona muy bien. Cuidado, que al final realmente los TH10, al final ahora, en subida de copas, pues os van a atacar con muchos TH11, con boleros, con centinela y más, con lo cual os van a hacer mucha pupa, pero bueno, si conseguís evitar los perfect ante TH11, pues vais a tener mucho, mucho, mucho ganado. Así que ahí tenéis un ejemplo. Otro ejemplo, aquí tenéis otro ayuntamiento 11, en este caso yo cambiaría el depósito de elixir por el ayuntamiento, ¿vale? Para centrar más todavía el TH, pero bueno, otro ayuntamiento que os puede funcionar bastante, bastante bien. Y ahí os traigo también uno para War, se ve un poquito mal, pero espero que lo intuyáis, ¿vale? Al final realmente las fotos hay que sacarlas como se pueden sacar. Y ahí lo tenéis para los boleros, o evitar los boleros, fijaros que están las dos infernos muy apartadas, una de otra, ¿vale? Una de otra muy apartadas y es para realmente intentar evitar el 100% con boleros. Los boleros, al fin y al cabo, si sacan su máximo miedo son las infernos, ¿vale? Entonces en todo momento hay que evitar esas infernos y, o sea, hay que evitar los boleros alejando las infernos y además haciendo que no se las sean ni paralelas ni en línea, alejándola una de la otra, ¿vale? Porque si le entran por entre las 12 y las 3 se van a llevar la de arriba, pero abajo le va a quedar muy lejos, le va a proporcionar muchísimo fuego durante mucho tiempo. Si entran de abajo arriba se van a llevar la de al lado de la reina, pero a la otra le quedará lejísimos. Si entran de 12 a 9 le pasará lo mismo y si entran de 9 a 6 le pasará lo mismo. Mirad, chicos, ya que estáis aquí, pues me ha acabado de abrir una aldea, así que ataco y con esto ya me voy despidiendo, ¿vale? Para que realmente, pues eso, tengáis un regalito mío. Vamos a entrar por aquí a ver la mancada, porque no me gusta entrar hacia la reina, pero me va a tocar entrar hacia la reina, así que vamos a ir aquí, aquí. ¡Hala! Solo llevaba una, bueno, no pasa nada, venga. Le tiro aquí esto y ya está. Solo llevaba un... Una velocidad, así que nada, le metemos aquí, le voy a meter rápidamente para que entren. Vale, vamos a proteger ya. Vamos a cerrar esto ahí. Ha muerto ya la reina, ¿vale? Lo echamos aquí, le echamos ahora mismo el poder del centinela a todo. Vamos a enfriar esto. Y nos vamos a ir haciendo poco a poco con la aldea. Ya que estabais aquí y me he abierto, la veis en directo. Bueno, yo creo que este es un ataque facilito. Se va el ayuntamiento ya, no creo que necesite tirar los reyes ni siquiera. Vamos a abrir aquí, un, dos, tres. Y vamos a abrir aquí también. Por si tengo que meter... No, he entrado. Por si tengo que meter el rey, que el rey lo voy a meter ya. Para hacer el porcentaje. Y por aquí la reina para que ayude y nos vamos corriendo. Así que nada, chicos, la semana que viene, mientras me voy despidiendo, la semana que viene os intentaré traer más aldeas defensivas. Cuatro copitas, adiós. Más aldeas defensivas. Todas las semanas intentaré traeros alguna base. Voy a intentar meteros los nueve y medio. Voy a intentar meteros los diez y medio también, ¿vale? Para ir poco a poco ampliando nuestra biblioteca. Decidme qué os ha parecido. Decidme si la estáis probando. Si os están funcionando. Qué es lo que necesitáis. Si habéis probado alguna ya para subida de copas, ¿qué tal os ha ido? Si habéis probado alguna en guerra, ¿qué tal os ha ido? Y sin más, me despido. Y si tenéis alguna muy, 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 muy buena, me la mandáis a buy.mister.luis arroba gmail.com y por favor, adjuntadme el registro de ataques, ¿vale? Es decir, mira, tengo esta que para subida de copas es muy buena. Y me han atacado así, 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 así. Y he conseguido esto, esto, esto y esto, ¿vale? Y así la vemos a ver qué tal ha ido funcionando, ¿vale? Así que, sin más, me despido. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like, ya sabéis, pulgarcito. Seguidme en redes sociales, compartir y nada más. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! Este es tu canal, partida de Cassof Clans, estrategias avanzadas, entre miles hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.